Hola, yo soy Arlene y en el día de hoy te voy a hablar de un incidente que ocurrió el pasado lunes 16 de diciembre del 2019 Una niña iba caminando con su madre, voy a estar poniendo el video por ahí para que lo vean Ella iba caminando con su madre muy tranquila en la noche, estaba lloviendo y cada quien tenía una sombrilla Digo lo de la sombrilla porque más adelante le voy a explicar Mientras ellas iban caminando, se les acerca un carro de donde se bajan dos personas, dos hombres Aparentemente, eso es lo que se ve Y se llevan a la niña, la empujan contra el carro y la madre trata de forzajear para que no se la lleven Pero fue en vano, a la mamá la empujaron contra el piso y se llevaron a la niña, lograron su objetivo estos tipos El martes en la mañana, el martes 17, ya este video de la cámara de seguridad estaba en todos los noticieros de Estados Unidos Quizás internacionalmente no tengo conocimiento de eso También enviaron un mensaje iPhone envía unos alertas de situaciones que están pasando a tu alrededor en tu condado Y mandaron este anuncio diciendo que secuestraron a la niña y también mandaron otro cuando ya la encontraron En la noche salieron las imágenes de ella cuando la niña se reunió con su familia Porque fue encontrada en menos de 24 horas y la mamá se ve muy afectada, la mamá se ve súper afectada Abrazando a su niña porque están pasando demasiados secuestros aquí en Estados Unidos Muchísimas cosas feas como tiroteos y así Y hay que tomárselo súper en serio, la policía está haciendo un súper buen trabajo Incluso hasta están muriendo algunas policías en estos tiroteos No solamente policías, también ciudadanos de aquí de la comunidad Ya cuando encuentran a esta niña, muchísimas fuentes decían que esta niña fingió su secuestro Ahora bien, lo de la sombrilla que yo mencioné ahorita Hace mucho sentido porque la mamá tenía su sombrilla, la niña tenía una sombrilla ¿Cómo estos tipos sabían a quién ellos se iban a llevar? Porque la niña tenía una sombrilla y las dos iban tapadas Entonces, fue muy obvio Porque ellos no se iban a llevar a la mujer Porque ahora mismo están secuestrando muchísimos niños Y ellos agarraron exactamente a la niña de 16 años Se rumora que esta niña planeó este secuestro con su novio Y estas personas que la secuestraron eran sus amigos O sea, cómo tú tienes la mente de tú planear tu propio secuestro Con tu mamá ahí al lado tuyo caminando en la calle O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué fue eso tan malo que tu mamá te hizo que tú tienes que hacer eso? Se rumora, no se sabe si es verdad que ella hizo eso Pero la familia lo niega Y la familia no quiso hablar Pero salieron también unas imágenes donde la mamá iba caminando con otra persona Eran como unos familiares Y le preguntaron como que qué ellas iban a hacer cuando llegaran a la casa con la niña Y ellas dijeron darle un fuerte abrazo Entonces, no sabemos si esto en verdad que ella planeó su secuestro Es verdad porque está bajo investigación Hasta ahora no hay arrestos No hay arrestos, tampoco hay cargos Está bajo investigación todavía También en la noticia salió que a ella se la llevaron directamente a un hospital Para hacerle algunos estudios Para saber si ella está completamente bien Este tema hay que tomarlo muy en serio Porque ahora mismo están pasando muchísimos secuestros de niños Algunos ni siquiera aparecen en realidad, lamentablemente Hay que evaluar a esa niña, la verdad Si eso llega a ser verdad A esa niña hay que evaluarla mentalmente, psicológicamente Porque esa niña tiene problemas Se rumora que ella hizo esto del secuestro Porque ella tenía un vuelo a Honduras con su madre Y ella no se quería ir Entonces ella hizo esto porque su mamá era súper... Ella dice que su mamá es sobreprotectora Y por esta razón fue que ella planeó su secuestro Ella no se puso a pensar que su mamá al verla así, que se la llevara Le podía dar un ataque al corazón, un ataque de ansiedad Debe saber lo grave que eso Como una niña se pone a planear cosas así De 16 años Esos familiares tienen que revisar bien esas amistades Con quien esa niña se está juntando Porque si es verdad lo que están diciendo De que ella planeó esto con sus amigos y su novio No son buenas amistades Ya no son una buena influencia Para esa niña, para la vida de esa niña Y el crecimiento, el desarrollo De esa menor de 16 años O sea, ella está todavía bajo custodia de su mamá Y está planeando cosas así Otra cosa que no dije es que ella Mientras iba caminando con su madre Ella iba chateando con el novio Planeando este secuestro Si se llega a comprobar eso Esa niña va a tener cargos Esa niña va a tener cargos fuertes Por planear un secuestro El tú llamar al 911 Sin ningún sentido también Tiene una penalidad, una multa Pero tú sabes, en ese momento Todas las emergencias que podrían estar cubriendo Mientras estaban buscando a esa niña Que realmente ella fue quien planeó su secuestro Eso es algo que hay que ponerse a pensar en verdad Hay demasiadas situaciones feas Que están pasando Reales No fingidas Como la que hizo esta niña Y no, a ella no le importa eso Ella solamente quiere Llevarle la contraria a su mamá Llevándose de Seguramente De las ideas de su novio Durmiendo en la casa de su novio Y una niña de 16 años O sea ¿Qué? Díganme ustedes ahí en los comentarios ¿Qué ustedes piensan? De este caso de esta niña La verdad es que A las autoridades No se les pueden poner En este En este tipo de relajos Porque hay muchas situaciones Más importantes En las que ellos deben estar trabajando Díganme ustedes ahí ¿Qué ustedes creen de esta barbaridad? De esta niña de 16 años ¡Suscríbete al canal!